Te lo dije Vamos a vivir este amor lentamente No comprendes Que la vida se ríe como ríe la gente Te lo dije Te lo dije Hagamos de este amor un poema Nadie sabe Como cada cual ahoga su pena Te lo dije Amor, amor, amor Amiga mía Mi tierra y tú Mi melodía Amor, amor, amor ¿Quién lo diría? Vivir sin ti Qué tontería Amor, amor, amor Amiga mía Mi tierra y tú Mi melodía Mi melodía Amor, amor, amor ¿Quién lo diría? Vivir sin ti Qué tontería Te lo dije Te lo dije Piensa que el amor No es un juego Yo sabía Que podías perder Como todos perdemos Te lo dije Te lo dije Te lo dije Hagamos de este amor Un poema Nadie sabe Como cada cual Como cada cual ahoga su pena Te lo dije Amor, amor, amor Amiga mía Mi tierra y tú Mi melodía Amor, amor, amor ¿Quién lo diría? Amor, amor, amor Vivir sin ti Qué tontería Amor, amor, amor Amiga mía Amor, amor, amor Mi tierra y tú Mi melodía Amor, amor, amor Que lo diría, vivir sin ti, que tontería Amor, 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 amiga mía, mi tierra y tú, mi melodía